¡Hola micas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de productos terminados. No sé cuánto tiempo tiene que no hago este video, ni por qué me he tardado tanto en hacerlo. Según yo al principio como que eran poquitas cosas, luego ahora ya son demasiadas, entonces ya lo tengo que hacer porque necesito tirar todo este desajuste que tengo aquí. Entonces pues espero que les guste y vamos a comenzar. Antes quiero decirles que el video del maquillaje que llevo en esta ocasión lo grabé. Este video se los voy a dejar en la caja de información. Todos los productos que estuve utilizando, cada uno no pasa de los 100 pesos. Entonces pues yo creo que vale mucho la pena ver ese video. Y bueno pues ahora sí vamos a comenzar. Y bueno como ustedes ya saben aquí yo siempre tengo mi bolsita en donde tengo todos los productos que me voy terminando. Entonces bueno de la marca Natura yo ya les había mostrado que compré repuestos de la línea de revitalización postquímica, dos de shampoo y dos de acondicionador. Entonces no me los terminé porque ya los he usado todos, sino porque todos los vacié en otra botella de shampoo y de acondicionador para no tener estos. Pero les puedo adelantar que me están encantando. O sea ya se me había olvidado lo máximo que son los acondicionadores y shampoos de la marca Natura. De verdad se los recomiendo mucho. Hay varias líneas de las que ustedes se pueden valer para las necesidades de su cabello. Que si está pintado, que si es lacio, que si es con rizos, que si está maltratado, que si le falta brillo, no sé. Todo esto la verdad es que están súper súper bien y yo se los recomiendo mucho porque me acuerdo que estos cada uno me salió como en $68 pesos porque estaban como en súper oferta. Y además ayudamos al medio ambiente porque no contaminamos tanto con la botella completa. Luego de aquí sale este producto que también es de la marca Natura y es el envase de una hidratante. Esta era de frutas rojas y me parece que sí es de la línea normal. Entonces este era un repuesto. Ahora no sé si voy a tirar la botella o la voy a lavar y la voy a guardar para volver a comprar otro repuesto y llenarlo aquí. Pero ustedes ya saben lo que opino de los productos corporales de Natura. O sea, ya sea aceite, jabones, cremas, desodorantes, absolutamente todo. Me encanta demasiado. Entonces yo sí les recomiendo que si en algún momento tienen la oportunidad de conseguir algún producto a Natura lo hagan porque están súper buenos. Y pues este yo creo que sí, lo más seguro es que ya se vea la basura porque ahorita tengo uno en uso y uno cerrado. Entonces yo creo que por esta ocasión sí se va la basura. Pero bueno, tengo dos aguas micelares que me terminé. Por eso les digo, no sé cuánto tiempo tiene de que no hago este video porque ya me acabé dos y de hecho ya estoy utilizando la tercera. O sea, en sí es como la quinta que estoy utilizando. Y vean, o sea, de verdad, no lo puedo creer. No sé, no sé, me encanta. O sea, la verdad es que me gusta muchísimo. Ahora, yo no sé por qué Garnier, o sea, Garnier, Tok Tok, por favor piensen en que deberían de sacar también repuestos de esta agua porque fíjense toda la contaminación que significa esta botella y estarla desechando cada dos meses que es más o menos el promedio que yo tardo en acabarme un agua micelar. Entonces yo sí pensaría en eso. La verdad es que a lo mejor no la voy a dar al mismo precio de $134 pesos en lo que la compré en Walmart. A lo mejor unos $115 o $110, pero aún así ya nos estamos ahorrando la contaminación que implica una botella de estas. Pero no les puedo decir nada más. Me encanta porque me quita absolutamente todo el maquillaje. El maquillaje a prueba de agua me súper, súper encanta esta. Aunque realmente esta solamente la utilizo para el rímel a prueba de agua porque para el maquillaje normal utilizo esta que es la Garnier, pero la Pure Active. Esta agua micelar me gusta mucho porque es como, o sea, como es Pure Active es casi, casi como especialista en piel grasa. Entonces, no sé, siento que esta es como mejor para retirar el resto de maquillaje de la piel y para eso sirve esta. Y luego la de óleo la utilizo solamente para el rímel, delineador y todo eso como el área de los ojos, ¿no? Entonces esta me cuesta más barata. Creo que cuesta como $120 pesos, $118 pesos en Walmart. Pero recuerden siempre que están más económicas en la tienda de Bodega Orrera. O sea, ganando cuenta que es lo mismo que Walmart. No en surtido, pero en productos, en algunos productos sí. Y son unos $3, $5 pesos más barato que en Walmart. Bueno, luego tengo esta cosa de la marca Protect que son unas almohadillas de algodón. Estas la verdad es que, pues, me sacaron del apuro pero no me encantaron. Entonces no las voy a volver a comprar porque aparte ahorita estoy utilizando las del Sam's. Las que les digo que compré, creo que como 10 paquetes por $100 pesos. Estuvo súper bueno. Entonces ahorita me voy a terminar esas y posteriormente voy a buscar otra opción porque también siento que está haciendo mucha contaminación por esa parte. Y esas yo creo que me costaron como menos de $30 pesos. Ahora voy a pasar un poco más con cabello. Tengo estas dos cositas de la marca, bueno, para el cabello. Primero está esta que es una ampolleta de Color Shot. Ahora, yo les quiero comentar. Yo les dije que era una ampolleta y estuve razonando un poquito más y me di cuenta de que realmente esto lo que es es como un tratamiento pero es como la versión de viaje, como la versión de prueba. O sea, como hice algo que te voy a ayudar para que lo pruebes y te des cuenta de que realmente vale la pena comprar el grande y entonces ya compras el grande. Entonces este mismo tratamiento ustedes lo pueden comprar en grande pero la verdad es que me encanta. Este más o menos me alcanza como para unas tres aplicaciones y lo padre de esto es que por ejemplo ahorita vienen vacaciones y si te vas de vacaciones puedes comprar un esto y te lo puedes llevar cómodamente sobre todo si vas a playa, si vas a alberga que ya sabes que el cabello se reseca como que se maltrata por las condiciones climáticas los cambios a los que sometes a tu cabello. Entonces esta es una muy buena opción y me cuestan como unos 10 pesos en las tiendas donde venden cosméticos y todo eso. Yo las compro en tiendas locales porque no tengo mucho tiempo y mucha oportunidad de estar yendo al centro de la ciudad. Y por otra parte les muestro este sobre. Este sobre es vino en un tinte que me apliqué del cabello rojo. Yo aplico el tinte de la marca Magicolor entonces esta cajita es rosa también con blanco como este. No le puedo hacer tanto el acercamiento. A ver déjenme ver. Ahí se ve más o menos. Entonces este venía en la cajita del tinte y era como un líquido que yo dije o sea esto no me va a servir para nada pero un día después de que me bañé la verdad es que lo quise aplicar en mi cabello y oh sorpresa de verdad está súper bueno. A mí me gustó bastante el resultado que le dejo a mi cabello fue como como un líquido que ayudó como a restaurar bastante a dar mucho brillo mucha suavidad. A mí me gustó mucho de hecho ahorita tengo otro pero no lo he utilizado porque le digo como está muy bueno y yo me pinto el cabello una vez al mes entonces tampoco es así como que puede estar teniendo y teniendo y teniendo muchos este muchas ampolletas de esas en el sobre para estarlas ocupando continuamente pero me gustó bastante así que si ustedes se pintan el cabello podrían optar por comprar un tinte de la marca Magicolor y en las cajas así dice gratis una vitaproteína no sé qué así así entonces ya ahí ustedes saben que va a venir ese producto y ese sobre me alcanzó para dos aplicaciones entonces tampoco es que se lo echen todo de blanco en todo el cabello yo me acuerdo que siempre aplico los tratamientos de medios a puntas esa es lo que yo hago entonces yo les recomiendo que pueden hacerlos ustedes también les voy a mostrar otra ampolleta que esta es de la marca Semidilino diamante dice esencial hoy aceite esencial es de la marca Alfapar no sé si este se pueda ver muy bien porque la verdad es que está un poco raro está complicado poder ver esta ampolleta era de color azul y me la recomendaron como para cabello seco maltratado y todo eso pero me gustó mucho fue por eso que la guardé para enseñárselas a ustedes y que si en algún momento la pueden llegar a encontrar la verdad es que si les va a gustar bastante vale mucho la pena comprar esta esta creo que si me costó como 20 pesos o 15 pero también o sea les digo fraccionenla en partes para que les alcance para dos o tres aplicaciones de preferencia y ahora si vamos con un poquito de maquillaje tengo algunos productos de maquillaje que les quiero mostrar primero tengo bueno lo primero que les voy a mostrar es un labial de la marca Prolux que es este de aquí este labial la verdad es que ustedes saben que no me gustó porque el rosa es como muy rosa chicle entonces lo estuve teniendo un tiempo haciéndome la esperanza de que lo iba a utilizar en algún momento de mi vida pero la verdad es que eso no pasó entonces ahorita como ya tengo esa parte llena he empezado a sacar poco a poco cosas que no uso y o las tiro o las regalo en esta ocasión este labial dudo mucho que alguien más lo voy a utilizar entonces mejor ya lo voy a tirar me duele porque realmente lo utilicé como una vez y ya y también tengo este delineador de la marca que es el Javive este no me gustó no me gustó y lo seguí guardando y guardando y guardando y ahora dije pero que es esto la punta no me gusta para nada está muy gruesa es como de pincel pero o sea vean quien va a tener un delineado de ese grueso y es difícil poder hacer un delineado delgado con esta cosa y ya está muy seco de repente ya saca grumos entonces no voy a arriesgar ninguno de mis maquillajes a que esta cosa lo arruine por eso es que mejor lo voy a tirar y este si no lo voy a volver a comprar también tengo este rolón de la marca Garnier este ya tiene bastantes años que salió al mercado y ya me quedaba muy poquito pero noté que se le empezó a salir del producto y como ya tiene bastante tiempo la verdad es que ya no lo voy a utilizar era un tratamiento que aparte tenía color para ayudar a bajar pues las ojeras y la tonalidad que se llega a hacer de las ojeras entonces este no creo volver a comprarlo porque me parece que ya no lo venden aquí en México ya salió del mercado pero me gustaba bastante así que pues ni modo siento mucho pero se me va en la basura porque cuando sirvió sirvió bastante bien y bueno también tengo esta máscara de pestañas de la marca Heika Organics que saben que es la que más me gusta es mi favorita pero ya se está empezando a secar entonces de repente cuando los rimmels también empiezan a caducarse empiezan a causarte un tanto de irritación en los ojos entonces es muy importante que ustedes como que den atención a ese tipo de señales que no parecen tan importantes pero que a la hora de la hora sí marcan un poco la diferencia no hay que arriesgar absolutamente ninguna parte de nuestro rostro ante algún producto caducado entonces ya se estaba secando ya era momento de cambiarla ya compré la nueva y esta pues ya se va a la basura pero me gusta muchísimo porque es a prueba de agua y me deja unas pestañas muy largas y muy negras tengo este producto que es el baby skin de Maybelline ya no tiene absolutamente nada de producto de verdad ya me lo acabé todo me gustó mucho y sí lo llegué a utilizar bastante para mi maquillaje diario sí compré otro que ya tengo ahí en mi cajón pero sí me gustó mucho para el diario sobre todo está bien aunque siento que el precio no está tan padre porque ya está en 150 y algo en Walmart y la verdad es que de ese al de Revlon que cuesta 230 y algo la verdad es que yo recomiendo más el de Revlon ya casi para terminar tengo bueno otra de las ampolletas de KERACTIV 911 saben que estas me gustan mucho para mi cabello la verdad es que ahorita mi cabello está súper súper bien en cuanto a todo y también me terminé este gel reductor de imperfecciones de la marca Clear Skin este no creo volverlo a cortar no creo volverlo a comprar porque la verdad es que ya no tengo quien me venda abón pero era bueno porque ayudaba a desinflamar las imperfecciones y estaba bastante bastante bien además el precio no era nada caro entonces por eso me gustaba mucho y otra cosa que también voy a tirar ya es mi desodorante de Dove Dermo Aclarant este la verdad es que me lo terminé pero no fue algo significativo para mi yo me sigo quedando con el de Rexona entonces este pues si este no lo voy a volver a comprar me quedo con el de Rexona Clinical y tengo también este perfume que me terminé de la marca Jafra que es el pastel Morat ustedes saben que este es mi perfume favorito es muy económico lo pueden encontrar a un precio súper accesible pero en esta ocasión ya se terminó así que este va a la basura ya tengo en uso el otro que está ya más o menos como a la mitad y tengo otro más cerrado para cuando se me termine ese este aroma me encanta de verdad me fascina y por último tengo este esmalte de la marca JR que es un color gel ahora este tipo de productos yo los utilizo para cuando me hago las uñas y se secan en la lámpara UV pero hagan de cuenta que esto es como un engaño porque o sea afuera trae como un color y el color de adentro no tiene nada que ver con el tono del empaque entonces este la verdad es que no lo voy a utilizar para nada ya no sé ni para qué me lo quedaría por eso es que mejor lo voy a tirar y pues bueno chicas hemos terminado absolutamente con todos los productos cuéntenme cuáles han sido los dos productos últimos que se han terminado si les han gustado si no si han probado algunos de los productos que yo les menciono en este video y ya saben que si tienen alguna petición de un futuro video me lo pueden dejar también aquí abajo y les dejo linkeadas mis redes sociales por si es que todavía no me siguen las invito a que se suscriban a este canal si es que no lo han hecho vean cómo quedó el delineador de que el gel está horrible y no se les olvide darle me gusta a este video porque de verdad es muy importante para mí y bueno chicas pues les agradezco mucho que hayan visto este video ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye bye bye